Type Hinting. En Python, como hemos visto, Python es un lenguaje de tipado dinámico, pero con la salida de Python 3 ha cogido mucho peso este punto. El Type Hinting son las anotaciones que podemos añadir en nuestro código de Python para conocer el tipo de los argumentos y variables de nuestras funciones, clases y métodos. Esto es una anotación estática y no tiene implicaciones en el código que ejecutamos. O sea, nosotros podemos marcarlo de, digamos, que es un argumento de tipo de string, pero si no lo respetamos en tiempo de ejecución no pasa nada. Es, sobre todo, una forma de establecer acuerdos entre desarrolladores a la hora de trabajar con las clases y métodos y funciones. Como decíamos, al ser tipado dinámico, podemos hacerlo de, podemos saltarnos estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos esta función. Nosotros si la vemos, podemos inferir que eso es un string, pero Python nos permite hacer esto. Saludar y pasar un, dos, tres, cuatro. Esto si la ejecutamos nos va a dar, bueno, perdón, en este caso sí que nos va a dar un error, pero si le ponemos esta anotación, por lo menos a la hora de ejecutarlo, o sea, de verlo en nuestro IDE, en algunos, como en el caso de PyChart, nos puede avisar de esto. Luego hay herramientas como MyPy, que veremos más adelante, que nos ejecutan un análisis de nuestro código para decirnos que tenemos mal. Pero, como digo, muchos IDE actuales entienden esta anotación y nos pueden, en tiempo real, mientras desarrollamos, decir que esto, ojito con lo que hacemos. Como digo, Python nos va a dejar ejecutar esto, pero, pero con esa anotación, pues, ya nos vamos previniendo de lo que nos puede llegar a pasar. Del mismo modo, esta anotación se puede definir tanto para argumentos como para el retorno de una función. Aquí vemos que, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciendo que name es de tipo string y que va a devolver un string. Si esto, en el caso de un IDE, para verlo en tiempo real, o tanto como nos diría MyPy, nos va a decir que estamos esperando un tipo de respuesta de string y estamos devolviendo nulo. Bueno, no, en este caso. Luego, en time hinting, para hacer una analogía con el código normal que podemos hacer, si definimos que name es un string, además podemos decirle que tiene un valor por defecto y la forma de escribirlo sería ahora sí. Name dos puntos str y valor por defecto y que devuelve un tipo string. Ahora sí, esta función ya no nos daría ningún error en cuanto a un linter. Time hinting, además, soporta un montón de tipos complejos, por decir una forma, de la anotación que ponemos en nuestro código. Como veíamos en el ejemplo anterior, aquí estamos hablando de ejemplos sencillos. Esto es un string y devuelve un string. Pero, aquí veis otras formas que podemos decirle, que es un tipo de texto. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, el tipo de texto con la anotación que hemos visto antes? Que texto puede ser tanto un string como bytes. Y formas más complejas como list, dict, tuple, que además de simbolizar la clase original, como puede ser list normal sin ser mayúscula, dict, lo mismo, nos permite definir el tipo que tiene esa lista. Por ejemplo, aquí, text, siguiendo con el ejemplo anterior, los MyPy o nuestros IDs, text, lo van a reconocer como igual de válido para los dos ejemplos, tanto para string como binario. List, pues lo mismo. Podemos decir que devuelve una lista normal y es igual de válido, pero con time hinting nos permite decir algo más avanzado, decir que es una lista de enteros. De esta forma, vamos pasando una lista que sabemos que contiene ese tipo y podemos hacer operaciones con total tranquilidad de este tipo de, de esta acción, de sumo, tengo un valor total y le voy sumando un número de enteros y devuelvo un entero como resultado. Hay veces que nuestra función puede devolver varias cosas diferentes, en este caso, variando del ejemplo anterior, podemos devolver un entero o si el resultado es cero, podemos mandar un mensaje que es, no me has mandado números. En este caso, digamos, sería decir que esto es una unión que puede ser un entero o un tipo de texto. Y una variante, digamos, sería el optioran, que en este caso es para decir que podemos devolver un entero, uy, perdón, aquí he puesto obtener el text, pero es obtener el int. En este caso, podemos decir que devuelve un entero o puede devolver, porque no vamos a devolver vacío. Así, de todas formas, sabremos en la función que llame a esta función, que va a devolver un entero, pero seguramente tendríamos que hacer una comprobación de que, oye, seguro que es un entero, para no prevenir errores de, oye, está sumando un entero con un non. Del mismo modo, más allá de lo que nos dota la librería, el typing, muchas veces, pues a lo mejor podemos devolver cosas de nuestro propio código. Es decir, yo me creo una clase persona y esa clase la puedo pasar como un argumento. En la función de abajo sería un poco la validación que normalmente solíamos hacer. Oye, asegúrate que persona que recibo como argumento es de la clase persona. Pero nosotros podemos decir, oye, esta clase recibe un argumento persona que es de la clase persona. De esta forma garantizamos que el tipado de esta función es correcta. Y si todos los desarrolladores tenemos este acuerdo de este es el tipado que tenemos que utilizar, en muchas de las variaciones intermedias no las podemos ahorrar. Digamos, simplemente validaciones a más alto nivel y no hay que estar en cada función. Estás diciendo, el tipado de esta función es correcto. Porque si omitimos esto, pues hay veces que el hecho de tener que estar en cada función validando el tipo de todo lo que nos llega, puede llegar a ser al final muy costoso. ¿Qué es lo que nos da?